Pero nosotros hemos estado provocando Me hubiera despedido de mis amigos de los tiktokers Me hubiera despedido de un solo De mis amigos de Insta Allá vamos a hacer una batalla Allá podemos hacer la despedida hasta que lleguen los coyotes Es una gran batalla Allá vamos a estar elaborando y esperamos hacer batalla con él ¿Sabes qué? Si encontramos los coyotes Pongan ahí el tiktok en vivo Que lo están escuchando O ponen el de ¡Ay mis hijos! Y hacer la batalla Anden más cerca de los coyotes Te reto A esta bicha que le van a recordar como a Anabel Ajá Aprendan a la Yosele Y mire ya agua no trae pero mira Que chiquita que acaba de tomar Solita La traía llena y mira Tu agua que le hiciste Y tu agua que le hiciste Y vos no te tenés lástima pues Yo si traigo cargamento Yo nunca te veo tomándote una botella con agua Jamás Eso mismo le digo yo a ella Deja de estar tomando muchas botas Dámela entonces No te llevas poco No te llevas 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 ¿Qué estás entonces micha? ¿Estabas hablando a un lado hijo? Dijo Lulo que no Dijo Lulo que no A un lado usted dijo atras Vaya pues También a un lado pica Pasemos pidiendo lo que queramos en la tienda de ellos En la tienda De que pagar a mí me dijo que ya no había tienda aquí se confió la mona le traía el agua esta es su cultura casa si se casan con pulmón esta casa esta casa fue construida creo que como la mitad por los escritores también es parte del otro de los sueños de hecho vivir aquí yo también no de hecho no bueno si te quedas con el sí soy soy algo de lujo o sea dígale pero fíjense que le ha hecho remodelación algún día tenemos aplicar el pluro y vengamos la ciudad amiga no la tenía a mí como tiene bonita con cerámica que también la llama y y no va a crecer no corriendo venía y para la casa voy decía creo que lo encontramos le vamos a dar le vamos a dar de alimento porque se le andan metiendo a su esposa pululo mire es pecado con el corpo y su esposo el cuarto de la madre cuando nosotros venimos aquí a conocer la casa pululo ya como estaba las condiciones como vivía era de lámina si está todo es envidia era era más o menos como esa lámina que está ahí la café la que está de puerta así picada por todos lados así como las casas que hemos andado cuando estuvimos repartiendo la mina de ayuda que toda picada de toda toda comida las paredes de lámina el techo también de lámina podrida la pila vigas podrida nosotros vinimos con la la misión con el 4k todos vinimos y le dimos como en una hora botamos esa casa ya rapidito había una viga y con un chumelo si es que estaba podrido prácticamente la desacuerda de verdad estaba pudido todo a los suscriptores que ellos fueron los que pululo también puso una buena parte vendió hasta una vaquita que tenía unos ahorros que tenía y él ha terminado de construir así que si le sigue haciendo mejoras también porque la cerámica obviamente no tenía todo eso y ahora mire que mira con animalito la gallina los pollitos pero lo más chistoso que el otro día me dice lulo lo que pasa es que lo que no te digo que el nombre y es pitbull así se llama yo digo que es mejor mejor mil veces vivir así que vivir en una ciudad si definitivamente es mejor ser libre ser libre por lo que miren el franklin dijo libre soy se liberó el de apoyo y como negra en lo de peinadas lo que yo le quiero entender que usted dice que es mejor ser libre pero también depende de la libertad que yo me refiero a libertad de poder salir a caminar naturaleza aquí vive javier es que si es la casa de él pero vivía aquí o vivía ya pues los dos lados él está igual que vos lo que vos querés otro ejemplo es cuando está normal duerme allá y cuando le mueva la canoa o sea que ella vive con una mujer aquí con un hombre como hiciste para tener esta casa porque me acuerdo que te vinimos a hacerlo de la casa de tu papá tu casa ya estaba bonita ya estaba construida ya estaba construyendo la prensa ya estaba casi terminada hasta vinimos a comprar tenía pero ya lulo dice que 10 años a posa que pasito a pasito por suave suavecito en 10 años camaradas poquito a poco le va si la cerámica de la orilla y les recomiendo que venga aquí porque sodas churros pero cuando tenía la tienda pero ya no tengo la curiosidad como te quedo al final la casa y todo esto es tuyo ya es todo esto lo tenés cuidado que chivo tenía aquí la grama bueno pero que cuando vinimos ni por cerca estaba así está bonito ahora sí respeto y es que las puertas también me gustan o algún día si está bonita no hay necesidad de hacer una casa lujosa sino que es una casa así de sencillo que si no pasa a mí me la alumbrado está para ambos no el día que entramos la serie yo las abro de un solo y las dejo ir y se viene de nuevo y alguien venía detrás de mí la bonito en las cocinas también ponen qué tipo de puertas sabe lo que le ha costado no es que era como me das el nance te va a dar te vas a llevar una casa o tu vida y tiene la casa está vivo y sabe que le ha costado pues entonces obviamente no le va ni por un millón me das el nance te doy la moto y un carro y si no te quito la vida y ahí tiene la moto ya también también